Bienvenidos a todos, de nuevo habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Trigo de Judá. Bienvenidos a nuestros canales en YouTube, LOJ Society Español, LOJ Society Issachar. La fecha de hoy es domingo mayo 7, 2017, son las 10.53 minutos AM. Ahora vamos a continuar con un estudio que habíamos iniciado, ahora es en relación a el eunuco etíope, entonces quizás no corresponda con exactitud, aunque sin duda de alguna forma u otra, ahora sí corresponde toda escritura con toda otra escritura, pero quizás no al extenso que correspondía el tema del eunuco etíope con la lectura semanal Rastafari 29 que pertenecía a la semana que acabamos de finalizar. Hoy domingo siendo el primer día, IJUD, pues iniciamos el estudio de la lectura semanal Rastafari, que es de seguir la número 29. Y si no estoy equivocado es EMOR, HABLA. Si no estoy equivocado es HABLA, EMOR. En el amjarico es BLEJNEGRACHO. Ahora, habiendo dicho eso, habíamos quedado en que íbamos a utilizar la Biblia que nosotros usamos en nuestros estudios, principalmente lo hacemos en inglés, y este es el Schofield Study Bible, con apuntes proporcionados por el tipo el señor Schofield, y lo que vamos a hacer es simplemente exhaustar o pues utilizar, por ejemplo, miren, aquí es donde inicia la lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26, ahí inicia y aquí dice Felipe y el Etíope. Y entonces, como miran, en esta columna, en el centro de la página, nos aporta algunas referencias, y estas referencias son las que vamos a exhaustar o utilizar para ver qué sale de ellas. Entonces, van a empezar del versículo 26 al final del capítulo, y todas en relación a esta historia de Felipe y el único Etíope. Entonces, comencemos. Y, permítame un segundo, a ver si no es que he olvidado algo. Al parecer, no. Ah, y acaba de acordar que después de finalizar con esto, ojalá tengamos tiempo, sea la voluntad de ya en Cristo, nos permita continuar con un estudio en el mismo tema, pero utilizando las referencias que nos entrega esta versión que utilizamos para nuestros estudios. Esa es la Santa Biblia, versión Reina Valera, 1909, Biblia clásica con referencias. Así es de que queremos utilizar las referencias es de esta escritura también, para aprender lo máximo que podamos en relación al tema. El único Etíope. Ahora, por ejemplo, esta es la razón por qué es tan importante recorrer las referencias y tomar el tiempo para estudiarlas con calma y paciencia. Dice aquí, la parte que está, pues, aluzada o coloreada, dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto es el testimonio que da, la declaración que da el eunuco etíope. Ahora, la primera referencia en relación a ese versículo, dice aquí, versículo 37 y referencias al mismo versículo 37. Dice Mateo 16, 16. Y pues, si nos dirigimos a la referencia esa que nos entrega la escritura, encontramos algo, pues, que de gran valor, aunque algunos podamos creer que no necesariamente se ve así, más nosotros sabemos que toda escritura es de gran valor. Y encontramos que dice, y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, es importante, pues, porque ahí hay una, no comparación, pero una semejanza entre el eunuco etíope y Pedro, Simón Pedro el apóstol. Ahora, le damos gracias al más alto porque me acaba de recordar que es importante leer el versículo siguiente. Dice entonces, respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonas, porque no te lo reveló carne ni sangre más mi Padre que está en los cielos. Entonces, es de gran significancia porque, pues, aquí que Jesús Cristo el mismo testifica que esto no viene de carne o sangre, pero esto viene del Padre que está en el cielo, quien nos los ha revelado. Y a nosotros nos ha revelado Cristo Jesús, su Majestad Imperia Jalí se la hace primero. De hecho, esto es muy importante porque dice el versículo 15, Él les dice, y vosotros, ¿quién dices que soy? ¿Quién dicen ustedes quién soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy? Le hace la pregunta a Jesús Cristo. Y ahí es cuando responde Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy importante porque, ¿quién decimos nosotros que es Jalí se la hace primero? ¿Quién es el quien decimos ser? Ahora, esto nos lleva a mencionar que rápidamente todo Rastafari, y lo decimos con la intención de amarnos unos a los otros como a uno mismo, que sin importar qué organización de Rastafari, sin importar qué organización, o qué mansión se podría decir, o qué casa de Rastafari... Y nos disculpamos. Ahora, como decíamos, es muy importante que todo Rastaman sepa que la Biblia es el punto de reunión para toda la humanidad, mucho más para nosotros quienes testificamos de ella. Él quien es el que decimos nosotros ser, así como lo es, lo ha sido y siempre será. Ahora, tal vez escuchen las palabras estas confusas, pero a lo que nos referimos es de que no importa, Bobo Shantin, Ayabingui, 12 tribus de Israel, la sociedad, y yo sé que hay muchos, muchos grupos, no es por qué ser un problema, no tiene nada de malo, no tiene ninguna desventaja que, pues, hayamos crecido en distintas, pues, en distintos lugares, y todo eso que se relaciona a la razón a través de la experiencia, por qué es que hemos, pues, terminado o empezado en donde estemos, no debe ser una complicación porque nos encontramos en la Escritura. Y esto no se puede negar y no se puede rechazar porque si nosotros declaramos a su Majestad Imperial, Jalí Selassie I, ser quien nosotros digamos que Él es, es a través de las Escrituras, es en las Escrituras, es sobre las Sagradas Escrituras donde basamos nuestra autoridad, su autoridad, y es en las Sagradas Escrituras donde siquiera hay razón porque Él, siendo quien Él es, es de ser de gran importancia. Así es de que no hay separación, no, o sea, es una hipocresía y es, ah, vergonzoso estar diciendo que, ah, pues, el león conquistador de la tribu de Judá, y creer que no tenemos nada que ver con las Sagradas Escrituras cuando en las Escrituras es donde encontramos esa Escritura o esa palabra que nosotros declaramos. O sea, no tiene sentido que estemos utilizando pequeñas porciones de la Biblia para establecer un punto, pero rechazar la Biblia por completo para rechazarse a uno mismo. No tiene nada de lógica eso. Así es de que es un recordatorio. La Biblia, nos parezca o no, es esa, pues, es la autoridad, es de donde desciende todo poder, y en especial es donde encontramos, pues, la base de nuestra fe. Y es cierto, revelado a nosotros en luz de su majestad, Imperia Jalí Salasi I, más, no porque hemos aprendido algo, significa que vamos a desecharnos de la fundación que, sobre la cual se estableció. Así es de que es muy importante notar eso, y espero no se molesten, pero el comentario este es necesario, incluso es mandamiento. Ahora, ¿qué decir? Nos desviamos un poco con ese tema. La resurrección. Es un poco improvisado, pues, la plática esta, pero continuaremos. La resurrección es tan importante, porque al entregarse a Jesús Cristo, tomando en Él el pecado que nos corresponde a nosotros, y sacrificándose a sí mismo, que así nosotros tengamos una oportunidad de ser hechos limpios a través de Él, en el acto de amar, a través de lo cual nosotros, entonces, podemos amar y ser amados, hemos sido amados. Eso que cambia, que cambia el ser a una forma que es viviente, y que es adecuada respecto al buen ejemplo que nos ha establecido el Padre y el Hijo, a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando hay muerte, no hay, no hay, ¿cómo se podría decir? No es el fin, sino el principio, pero para establecer la salvación que hay a través de esa muerte, se debe de superar esa misma muerte, y se debe de resucitar para haber entonces confirmado el triunfo sobre aquello que nos dominaba por tanto tiempo. Quizás ahorita no tenga las palabras para explicarlo, pero es después, es aún resucitado Jesús Cristo que las Escrituras se nos revelan, que se nos demuestran, que Él nos enseña cómo es que lo sucedido había de suceder, y cómo es que lo que ha de venir, ha de ser como lo ha sido, y nosotros lo testificamos. En otras palabras, el juicio viene en distintas partes, y después de la resurrección, entonces viene la aseguranza, la confirmación de la fe que es verdadera, que es verdad. Entonces, pausamos ahí respecto a eso, pero es muy importante, pues, notarlo, porque si no ha sido resucitado Cristo Jesús en nuestros corazones, en espíritu y en verdad, si no hemos participado en la resurrección en este día, hoy, no hay cumplimiento respecto a la reconciliación del hombre, y unificándose de nuevo, como fue en el principio, en Cristo, Jesús, a Dios nuestro Creador, que es bueno, en luz del Padre revelado a nosotros, manifestado en la persona de que se llama hoy Gérselasio. El alma está compuesto del espíritu que Dios nos aporta para vivir. El alma es una entidad en sí misma, y habita esa misma alma, el cuerpo, a través de donde, pues, navegamos la experiencia. Si no estamos sellados o completos respecto al testigo, testimonio, de lo que se requiere a nosotros dar testimonio, si no estamos 100% seguros o completamente seguros de que eso, lo que nosotros hemos recibido, es en verdad lo que es, al momento que el alma es probada, el alma es un estado perfecto en el sentido que que no hay, hay, no hay confusión, no hay error, no hay mentira, o sea, cuando el alma desencuerpa, o, pues, está fuera de un cuerpo, hay transparencia, hay claridad, o sea, como eres lo que eres, es, y no se ve nada más, entonces, no hay engaño. Ahora, siendo así, al momento de testificar, el alma no puede mentir porque en el estado, pues, fuera del cuerpo, es en un nivel eterno, es en un estado eterno en donde los canales son perfectos y no hay interferencia, no hay falta de comunicación, no hay, no hay, pues, cortocircuitos, ¿cómo se dice?, pues, no hay fallas en las líneas, pues, en los canales, el canal 7 siempre es el canal 7, lo que eres, eres, y no puedes demostrar nada más, que a cabo es transparente todo, todo es claro. Y entonces, esto significa que al momento que el alma tenga que testificar respecto a lo que se le, pues, requiere, el alma no va a mentir, va a decir, pues, la verdad, hay duda, nunca lo pude confirmar en el cuerpo. Entonces, siendo que el ser humano es, pues, la alma habita en el cuerpo como ser humano, no podemos deshacernos de la realidad que ocupamos ser convencidos respecto a lo que creemos a través, no solamente en espíritu, en nuestras almas, pero en lo físico también, y porque habitamos en cuerpo físico, ocupamos ser, pues, convencidos sin duda alguna que en la carne esto es verdad. Y entonces eso requiere algo que ves, que escuchas, que sientes, que puedes oler, y todo lo que, pues, todo eso que es en relación a los sentidos. Y, pues, como se ha revelado en la primera fuerza de la Trinidad, Él, en quien el Hijo está, a través de quien, en el Hijo, el Hijo preparándonos espacio, habitamos nosotros siendo uno. Bueno, a este punto no puede haber, o sea, no va a ser completo un testigo sin testificar, pues, a la completa revelación, a la revelación completa que se nos ha demostrado. Porque entonces va a haber duda. Ahora, yo no digo que tipos quienes no reciben a su... O sea, no estoy pretendiendo juzgar a ese nivel, no más para nosotros, que hemos recibido su majestad imperial y se la hace primero. A tener mucho cuidado en saber que tenemos que saberlo, el alma lo debe reconocer en espíritu, y, pues, en físico. Y, en verdad, para que al momento de testificarse, digamos que, pues, es, Él es. Y, pues, he aquí que yo soy en Él. A través de quien soy, en quien somos. Uno. Ahora, habiendo dicho eso, espero no haya sido confuso. Pero es importante. Es muy importante porque el alma, en su estado eterno, no puede mentir, no puede... O sea, no existen esas cosas en los niveles o dimensiones o mundos fuera de lo físico. O sea, por ejemplo, un ángel o una fuerza de ese tipo, de esa naturaleza, cuando se le da una instrucción, no hay la posibilidad de desobedecer. Ahora, hay que no traer en detalle acerca de, pues, qué es un ángel. Pero, decimos, un tipo, a ver qué podríamos decir, mal ejemplo. Pero, en los niveles, en los mundos más elevados, no hay, no existe, pues, la desconexión. Lo que es, es. Y nada más se puede transmitir, más lo que transmite el canal, cada uno, respectivamente, como, pues, a canales individuales. Y por esa misma razón, uno creyendo, haber creído, el alma no va, o sea, no va a testificar la confusión que es, en la cual se enredó sobre la tierra. Va a testificar honestamente. Entonces, habiendo dicho eso, tampoco es algo de qué temer, porque, pues, la gracia de Jehová, nuestro Dios, es tan grande que, yo no más digo esto porque lo conozco, lo reconozco y lo sé, y por cuál razón me siento obligado a tener que platicarlo. No significa que va a condenar o va a ser causa de la destrucción de, de ni este ni el otro, ni algún tipo o tipa. No es nuestra intención comunicar estas cosas para, pues, alborotar nervios y preocupación en quienes nos escuchan. Solamente, pues, aviso respecto lo que se nos ha, pues, entregado a conocer. Y lo comunicamos para quien pueda hacer servicio, o le pueda hacer de un servicio la comunicación, pues, que así sea. Al menos, por nosotros no quedó que hagamos, pues, lo mejor que podamos para explicar ciertas cosas. Ahora, nos hemos delatado bastante. Quizás sería, bueno, al menos vamos a empezar con el eunoco. Al menos vamos a, pues, ver la palabra eunuco. Y ver la significancia en el... Porque el Nuevo Testamento aquí es griego, en el sistema este. Así es que vamos a ver la significancia de eunuco en el griego. Porque yo he escuchado cosas muy raras, especialmente aquí en los Estados Unidos, acerca de eunucos. Unos dicen que son gente que... Castrados, o sea, que se les han mochado o cortado el pene. Y otros dicen que son homosexuales, o sea, que participan en sexo... En relaciones sexuales con la misma... Con el... O sea, hombre con hombre. Y cada otra cosa... Cada otra locura he escuchado. Y de dónde sale esto, realmente no estoy seguro. No hay ni siquiera... Al menos yo no veo ni siquiera posibilidad de poder malinterpretar, pues, el significado... Y, pues, ver... O dar con ese resultado de homosexuales, o gente que... O hombres quienes ya no tienen pene. O sea, no entiendo cómo... Cómo algunos... Pues, salen con esas ideas, pero, pues... Esas ideas son... Están... Están... ¿Cómo se dice? Están en el aire. Gente las platica como verdad y gente, no sé... Y maestros, pastores, para... O sea, para hacer la situación más grave. Ahora, la palabra que buscamos es... Veamos aquí... Eunuco. Y claro, esto es en inglés, pero, pues, es lo que tenemos. Es el G2135. Y vemos aquí, eunucos. Entonces, vamos a oprimirlo. Y ver qué... Bueno, la pronunciación es yunujos, yunucos, algo así. Yunujos, y vamos a ver qué significa. Dice, un guardador de cama. O sea, recuerden que hacemos lo mejor en nuestra traducción improvisada. Y nos disculpamos por el aparato que utilizamos para, para, pues, intentar enseñar el visual de lo que, de lo que usamos para estudiar, pero, pero esto es lo que tenemos. De hecho, antes de empezar esta grabación, intentamos con la computadora y se miraba mucho más borroso que incluso esto. Pero continuando, dice el significado. Un guardia de cama, un superintendente, un superintendente o sobrecargado de la recámara, un chambelán, dice, en el palacio oriental de los monarcas, uno quien soporta numerosas esposas, o sea, que soporta o apoya numerosas esposas, el superintendente de los apartamentos de mujeres, o jarrín, no sé qué significa eso. Un oficio, pues, obtenido por los, o guardado por los eunucos. Ahora, también dice uno, naturalmente incapacitado para el matrimonio, no sé por qué, o del, del tener hijos. O dice aquí, uno quien voluntariamente se abstiene de, de tener, de, de tener, de, de casarse, de matrimonio. Entonces, aunque uno puede decir que, bueno, aquí hay evidencia para sostener el clamo que qué, que decimos. Pues, yo digo que, uno que no está capacitado para el matrimonio, pues, puede haber miles de, de formas como uno no puede estar capacitado para matrimonio, y no tiene que ver, no tiene necesariamente nada que ver con eso que no es, eh, adecuado. Ahora dice, el tener hijos, que uno, que no puede tener hijos, pues, eso que tiene que ver con la homosexualidad, y que tiene que ver con, con el no tener pene. O sea, son cosas completamente diferentes. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, qué más dice. Dice, bueno, aquí sí dice una persona castrada. Por extensión, una persona impotente, o no, no casada, un hombre no casado. Por implicación, un chambelán. Y, pues, pues, o sea, todos somos chambelanes en un punto en tiempo en nuestras vidas. No tiene nada de malo. A ver, vamos a ver, qué continúa diciendo aquí la significancia. Eh, Women's Department, UNIC. Pero, los únicos en el oriente, en las cortes orientales, guardaban sus oficios de más grande o de menos importancia, como el ver sobre la tesorería guardada por el único etíope, mencionado en Hechos de los Apóstoles 8. ¿Qué más dice aquí? A ver. Dice, uno quien voluntariamente se abstiene. Bueno, son las mismas significancias que habíamos repasado. Vamos a ver, nos dirigimos a la raíz, que es el G219. Y dice, el tener, el guardar. Vamos a ver qué más nos aporta aquí. El tener en la mano, el detener, en el sentido de usar, wearing, como ropa. No ropa, o sea, pero el ponérsela uno, el estar teniéndola encima de uno. Se podría decir como uno se pone una camisa, unos pantalones. Hanging down from the head, having a covering, teniendo una cobertura, cayendo de su cabeza, teniendo la cabeza cubierta de un árbol, produciendo hojas, el estar embarazada, el tener, el cargar, en su corazón, el amar constantemente, posesión de la mente. Vamos a ver, o sea, qué raro todo esto. Bueno, todos estos significados, ni los había repasado. Pero, bueno, ahí vamos a pausar respecto al eunuco. Porque no nos llevó al significado hebreo. Dice, compañerismo. A tendencia o compañerismo. Abraham, por su padre. Bueno, lo que puedo decir respecto a esto y en el hebreo, es que en el hebreo dice algo por el sentido, nos envía a una raíz en el arameo. Y en el hebreo, bueno, el hebreo nos lleva a una raíz en el arameo. Y siempre se utiliza esa palabra como eunuco. Se utiliza en el sentido de que una persona de gran confianza, o sea, que es que, que, que de grana, que tiene grana lealdad, que es muy leal. Bueno, entonces, mencionamos eso. Y habiendo introducido, bueno, al menos empezamos a repasar algunos de los detalles aquí. Ese en particular, ya lo he mencionado, pero nunca es suficiente hacerlo unas cuantas veces. Porque, pues, las locuras que uno escucha en relación de, del tema, pues, y en especial, porque es itiope. Lo que sea, para, para hacer quedar mal, o ver que quede mal, o, o, como se dice, reunir, reu, como se dice, no reunir, pero, estaba pensando en otra palabra en inglés, destruir la reputación de un tipo, hablar mal del tipo. ¿Por qué? Porque es negro, para ser, para ser franco y sincero. Ahora, habiendo dicho eso, quizás, deberíamos ver la palabra itiope. Veamos aquí, vamos a, para finalizar, vamos a repasar la palabra itiope. Aquí en el, ni empezamos con la referencia, nos disculpamos por eso. Dice aquí, de los itiopes, entonces, es el G128, aquí es como se escribe en el griego, etiopes. Ahora, este, este está interesante. Mira, dice etiopes. Dice, from eto, el, el quemar, y ops, la cara. Entonces, esa va a ser la raíz, pero primero, eh, vemos que dice aquí. Dice, etiope, es decir, negro, un etiope. Dice, aquí la significado, el significado dice, la cara. Swordy, no sé qué significa eso. Etiope, here the reference is to, aquí la referencia es para el, para el, para Etiopia del, del, eh, ¿cómo se dice? Porque hay, lower y upper. O sea, ya ves como en Egipto, en, si algunos saben un poco del, del antiguo Egipto, había, eh, superior e inferior. Entonces, dice aquí. Eh, es en referencia al, al, a Etiopia superior. Llamada, Habesh, o Abyssinia, un país en África. Adjoining Egypt, o sea, juntado o, o, en conjunto con Egipto, incluyendo la isla de Merro, Merroia. O sea, ¿qué más dice? Bueno, eso es lo que tiene por significado aquí, este Blue Letter Bible Dictionary. Pero entonces, si, si oprimimos la raíz, nos lleva a una palabra que, que dice, optanomi. Optanomi, optanomi, optanomi. Ahora, en inglés eso se escucha muy parecido a, optan, optanomi. Eh, dice, el ver o el, el, el mirar, el ver, el permitirse que uno mismo sea visto, el aparecer. Dice, prolongado desde, eh, la forma prolongada de la primaria, eh, media voz, optomai, 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 la cual es utilizada en ciertos, eh, sentidos, el alternativo es el, el ver. Dice, dice, así como algo, eh, impresionante, o, remarkable, um, grandioso, and thus differing from, y, pues, disting, distinguiéndose del G991, que, que denota una simple observación voluntaria. Eh, bueno, o sea, que, aquí esta información nos da a entender que, 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 que no nomás es, es ver algo así, ah, común y corriente. O sea, que significa una revelación, pues, una apariencia, el aparecer, el permitir, el permitir ser visto, con énfasis en, en lo que es visto, no algo común o, o más algo como extraordinario. Que, que nos podemos, pues, que nos podemos, pues, sí, el permitir que uno sea visto, el aparecer. Ahora, la raíz de esa, de esta palabra, es el G3708, Jorrao, que significa, el ver con los ojos, vamos a ver. El, el, ¿cómo se dice cuando se queda uno viendo así, ah, la misma cosa? A ver, ¿qué dice? El discernir claridad, físicamente o mentalmente, por extensión, el atender a, por hebraísmo, a la experiencia, pasivamente, el aparecer, el percibir. A ver, ahora, ¿qué dice de significancia? Eh, si nos, ver, ver la gloria de Dios, en un milagro, ¿qué más? A ver, observar, el dar atención al Padre, dice, el Hijo quien aprende, dice, Cristo es dicho que se entrega al hombre. Eh, tengo muchas cosas que se han visto, muy interesante el ver, la experiencia, el, fui visto. Bueno, ahora, creo que es la siguiente, G3700, octana, bueno, ya nos lleva a lo mismo, me equivoqué. Entonces, no recuerdo dónde, dónde, es que tengo algo en mente, pero no recuerdo exactamente por qué estoy pensando esto. Creía que la significancia nos iba a llevar a una palabra distinta. Pero, sin embargo, yo menciono, por mi parte, que cuando supe que los egipcios, no, no los egipcios, los griegos, se referían a los etíopes como las caras quemadas. Eh, yo siempre pensé, no, ¿saben qué? De hecho, he hecho videos en inglés de hace muchos años atrás, antes que siquiera empezaba a hacer los de español. Decía que nosotros, Rastafari, somos las caras quemadas. Somos los etíopes, porque somos quienes hemos visto la cara de Dios. Como Moisés, cuando descendió del monte, su rostro se iluminaba con rayos de luz, por el esplendor y la gloria de haber estado frente a la presencia, en la presencia de Jehová, nuestro Dios. Y al extenso que se puso un velo, porque el pueblo no podía soportar ver tanta gloria. Y, y esa misma cobertura sigue sobre los ojos hasta este día, agregamos nosotros. Pero entonces, incluso en el libro de revelaciones dice, su, su apariencia, no su apariencia, pero su, de hecho nos vamos a dirigir a, a esa escritura. A ver si la podemos encontrar rápidamente. Pero el punto es de que yo siempre estuve de pie firme con la idea de que significaba uno que ha sido en la presencia de Jehová. Así es de que el rostro de su cara es, es iluminante. Como la descripción que se da aquí en el libro de las revelaciones, el apocalipsis. Vamos a ver, capítulo uno. Dice, Y me volví a ver la voz, no, 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 quizás sea, bueno, no recuerdo exactamente. Y en medio de los siete candeleros, uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Entonces, veamos a ver. Ah, y tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces a eso nos referíamos. Y, pues este estudio lo trajimos al frente en relación a Harremot, y de hecho la lectura del Nuevo Testamento en Harremot, es en la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos, y se encuentra en el capítulo 9, creo que empieza en el versículo 11, hasta el versículo 28. Y, no más para que veamos la conexión, dice aquí, y de manera, este es el versículo 27. Bueno, no, 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 no. Vamos a empezar con el... Con el 23. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, más ahora, una vez en la consumación de los siglos para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Una vez por el sacrificio de sí mismo para el deshacimiento del pecado. Pero, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después del juicio, el juicio es después de la muerte. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, como hablábamos del alma y su testigo, su testimonio, sin pecado. La segunda vez sin pecado será vista de los que le esperan para salud. Deutihal y Selassio I nos entrega eso, nos hace libres del pecado, del error, en relación a las Escrituras, y ahora podemos abrir el libro, estudiar las Sagradas Escrituras sin convulsión y sin corrupción. Él habiendo resucitado en nosotros el Cristo verdadero, en la imagen correcta y en la semejanza verdadera. Shalom. Shalom. Shalom.